¿Tienes una pantalla no? ¿Tienes un monitor para ir de mierda? ¿Cobre yo? ¿Va a poner celos? ¿Va a ver la pantalla? Una nueva mesa. Una tele de mierda. Si, coge tu esa tela y te la voy a poner en la pantalla. Si, ¿Tienes que me vamos? Pues... Te la puedo pegar, chico. ¿Tienes otro CD-MAGE? ¿Tienes otro CD-MAGE? ¿Tienes otro CD-MAGE? ¿Tienes otro CD-MAGE? Se están despegando todo el rato, cojo. No se ve nadie aquí, eh. El monte... ...de cerrado. Estoy aquí siguiendo para que vamos a la libre. Estoy viendo para que vamos a la libre. A ver, también me hicieron el montón. A ver... ¿Tienes un soldado aquí? ¿Tienes un soldado aquí? A ver... ...de cerrado. ¿Tienes un soldado aquí? Tengo que ir a por Lazarus ahora, ¿eh? Me van a poner por Patera. Me van a poner por Patera. Estamos viendo al Kessa, el tío ahora para tpearlo. No hay para la piso. ¿Tienes un soldado aquí? ¿Ahí... ¿Están para ahí el Rompitico y otro? No sé. No sé, esas son las mismas. ¡¿Pero no le sirve?! ¡¿Pero no le sirve?! Ok, yo siento que se tome la decisión de venir ¡¡¡¡Pero no le sirve!! ¿Para que le dola vuelta? ¡¡¡Bora voy!! Ana, lo tienes en bardo Está pulida, está en bardo Si te bajas, te bajas, te bajas Tienes en bardo, eh Está pulida, no te bajas Me toque la última Yo no te voy a ir atrás Si, si tienes para empalarte, si te p*** Me molas, no Mover y si te p*** Me toque la última Bueno, esta bien No, no, no No, no, no No, 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 no Cuidado Cuidado Pero que se llama un b***, ¿no sabías red, tío? Si, hijo de perra Veta, veta, veta Veta, veta, veta Veta, veta Un tronco Veta, veta, veta 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 Y Veta 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 yo no te por ala le cura para y 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 Pero creo que ha cambiado un chino. Si fuéramos seis, era más. ¡Para, para, para! Monolumo, monolumo, me metí atrás del muro. Me metí atrás del muro. Uy, petaste, casi petaste el genie. Casi petaste el genie. Lumi negro, hermano. Yo si no hubiese disparado el rocket, que estás bien petado. ¿Cómo está el genie en simiente? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vaya body me ha hecho! ¡No! ¡Me han matado! ¡He petado! ¡He petado! ¡He petado! ¡Ya te has tomado todo! ¡No, no, no! ¡Me cago en tu puta madre, tío! ¡Pues nada! ¡Te has tomado todo! ¡Vamos! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Venga! ¡He petado! ¡He petado! ¡He petado! ¡He petado! ¡Hostia que si pasas! ¡Si, pero te mueres! ¡Yo me he pegado una hostia de caída! ¡Y te cagas, tío! Espérate, espérate! Espérate, en verdad, en verdad... ¡Cállate la puta boca! ¿Ya te has tomado todo? ¡Me cago en tu puta madre, tío! ¡Pues nada! ¡Me cago en tu puta madre, tío! ¡Te has tomado todo esto! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos! ¡Vamos para adentro! ¡Venga! ¡Adentro! ¡Era es true! ¡Era es true! ¡Cállate el pata! ¡Saca el geni! ¡Saca el geni! ¡Saca el geni! ¡Saca el geni! Creo que lo puedo partir. ¡Ha pagao un geni! ¡Pollón primero! ¡Pollón primero! ¡Pollón primero! ¡Vale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venga! ¡Pasa! ¡Eso que se ha quedado ahí! ¡Ay no! ¡Me he quedado pillado con el geni! ¡Hostia! Yo esta vez muero creo. Yo esta vez muero de caída seguramente. He muerto de caída. He muerto de caída. He muerto de caída hermano. Estos están dentro. Estos están dentro. El Manuel está viendo al geni. Y con él. ¡Oh Manolo! ¡Oh Manolo! ¡Oh Manolo! ¡Tienes que ir rápido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Pero está en el suelo! Da igual. ¡Vamos Rafa! ¡Vamos Rafa! ¡Pero ahora el geni no la tex normal! ¡Pero la tex son cuatro misilazos Manoel! ¿Has recargado el misil? ¿Pero qué haces? Ni cuenta de ni... ¿Tú sabes lo que dura eso? ¡Montón! ¡A ver si tenéis char! ¡Venga! 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 ¡Habrá! ¡Venga! ¡Pero ahora vamos! No tienen cuenta de queorte porMF funktioniert. No estoy a mi nivel, loco Esa es el Rafa, que estoy teniendo un punto C4, retrasado 54.000 de Charcoal, pero no Voy a abrir la cabeza, Rafael, a ver si es que me suicides Ya viste lo que ha hecho así de botardo Lo respete era increíble ¿Tú tenéis C4 a 1? Yo no ¿Partís la pole de enfrente, no? ¿O no tienen pin? Tened cuidado porque ya... Tienes unos más caminos a punta pala, tío Coge una D y la mete la 2 Tu puta madre También tuvimos así que no presencia Llevaros la rapi de tenis test Salir un momento para afuera Yo tenía, tío No, pero el calvo, no sé quién va con testfit Coño, tarda...